Bueno gente, estos son los bailes de hoy en día, baile dijimos, por lo menos si cobra entrada como que es un baile, pero no se ve gente bailando, música tampoco se escucha porque un barullo y lo poco que se entiende son boludeces, disparates, así estamos, bailarían los de antes, tango y volca y música en serio, con instrumentos en serio y buenas letras, buenas canciones, esto es la decadencia total, pero bueno, y la juventud, velo, mirá, están los hombres con nenes con nenes, alcoholizándose y nenas con nenas, ahí los grupitos, alcoholizándose también, es la manera de divertirse de hoy en día, ya está, antes ya andaban de traje y ahora andan con los pantalones rotos, digo, es todo así, allí estamos, bicho.